Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy Y aquí se ve el azul azul con este baile que es una bomba, para bailar esto es una, bomba, para gozar esto es una, bomba, para mediar esto es una, bomba Y las mujeres lo bailan así, 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 así Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy, una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy Y conmira ¡Voy a bailar esto es una! ¡Suscríbete al canal!